5. Scano y Reiles Cuando hablamos de escáneres, generalmente nos hacemos una idea de su tamaño y su factor de forma. Muchos pensamos en los escáneres de escritorio que son aproximadamente del tamaño de una pequeña impresora, aunque existen escáneres portátiles en el mercado que hacen la vida mucho más fácil. Ahora bien, ¿qué sucedería si hubiera una manera de cambiar el diseño de los escáneres y la forma en que trabajan? Esto es justamente lo que una nueva campaña en Indiegogo pretende averiguar. El ratón estará integrado con el escáner, dando muestra de un nuevo método de escaneo de documentos, libros, revistas y demás, de modo que los usuarios puedan deslizar fácilmente el dispositivo por encima de lo que les gustaría conservar para la posteridad. Cada escaneo completado permitirá a los usuarios abrir sus documentos directamente en Excel o en una aplicación de texto, de manera que puedan editarlo, compartir en páginas sociales o traducir los textos a voz. 4. EVOS, Baby Monitor. La compañía detrás de algunos de los primeros sistemas de monitoreo para bebés, ya está disponible con un nuevo producto llamado EVOS, que será más allá de una simple captura de vídeo y monitoreo para sus hijos. Este nuevo dispositivo es más que una simple caja de herramientas para los padres, que le será de mucha ayuda, ya sea si paran ocupados en un trabajo o en una reunión. Al igual que con los demás dispositivos de este tipo, puede vigilar a su niño usando su tablet o su teléfono, y hablar con ellos a través de una conexión inalámbrica. Usted podrá recibir una alerta cuando el bebé está llorando, o si la habitación se pone demasiado caliente o fría. Se hará un seguimiento de la actividad de su bebé, como a qué hora se duermen y se despiertan, así como los tiempos de alimentación y cambiantes. Si su hijo no está duermiendo lo suficiente, por ejemplo, se presentará una guía paso a paso para incrementar las siestas. Sin embargo, estas características son sólo el comienzo de lo que el sistema conectado EVOS puede ofrecer, y la empresa señaló que otros servicios personalizados se agregarán con el pasar del tiempo. 3. Touch Pico Proyector Es un mini proyector que convierte cualquier superficie en una pantalla táctil, utilizando el sistema operativo Android, de hasta 80 pulgadas. Este dispositivo tan fácil de usar como un teléfono, como señalan sus desarrolladores, ya ha sido probado con éxito en entornos educativos, empresariales y de entretenimiento doméstico. A la hora de interactuar con la imagen proyectada, el aparato simula la experiencia de una pantalla táctil a través de un stylus. Este periférico utiliza un sistema basado en infrarrojos que detecta con exactitud su posición, y el contacto con la superficie de proyección. Como principal inconveniente, el sistema todavía no ofrece soporte multitáctil, y se limita a la interacción con un único dedo. Touch Pico dispone de un lápiz o stylus con un conmutador de infrarrojos que detecta la cámara del proyector, y permite seguir con precisión la posición y el movimiento de este lápiz con la superficie de proyección, simulando la experiencia de una pantalla táctil con un único punto de contacto. La integración con el sistema operativo Android es otra de sus ventajas, ya que permite aprovechar las numerosas aplicaciones de Google. Además, Touch Pico también incorpora Wi-Fi, entrada HDMI, ranura SD, y salida de audio para utilizarlo como proyector tradicional junto a otros dispositivos, o enchufarlo a una red eléctrica. 2. ON-1 Diseñadores e ingenieros de sonido han trabajado mano a mano para desarrollar el sistema de levitación magnética. Este increíble dispositivo incorpora un sistema avanzado, para generar un sonido puro y limpio. La esfera sonora, se mantiene suspendida unos centímetros en el aire durante la reproducción. Además de ser visualmente atractivo, el truco permite aprovechar mejor la potencia del alcaboz, debido a que está levitando, no se está sincronizando con ninguna superficie, y por eso no tiene ningún tipo de pérdida de sonido. La música se transmite desde el celular o el computador. Este dispositivo de audio flota en el aire gracias a una base magnética, creando así un producto fuera de serie. Su nombre es ON-1, y es un altavoz inalámbrico que funciona mediante una conectividad Bluetooth 4.0. Además, cuenta con un micrófono y una batería capaz de durar hasta 15 horas, haciéndolo ideal para viajes y salidas. Pero no solo reproduce música, ya que también puede ser utilizado como manos libres, ya que está equipado con un micrófono. Su precio será de 179 dólares, y actualmente ya están siendo vendidos en el mercado. El nuevo droide BB-8, se ha convertido en uno de los principales atractivos de la reciente película de estreno de Star Wars. Incluso, han fabricado un juguete que de seguro llegado a miles de hogares alrededor del mundo durante la Navidad. El robot se controla desde una aplicación desde el móvil o una tableta y trae dos novedades. La primera es que reconoce los comandos de voz, ejecutados a través del micro del móvil. La segunda es que se pueden grabar videos que reproducirá en la pantalla del móvil utilizando la realidad aumentada. La sensación es que, parece que es el robot el que está proyectando el videomensaje como si fuera un holograma. Es así que durante el SES 2016, han presentado un wearable que permitirá a los usuarios manipular el BB-8, mediante una pulsera que hará que se mueva, como si utilizáramos los poderes de un Jedi. Aunque el juguete incluye una aplicación para poder ser manipulado, la nueva pulsera creada por la misma compañía que lanzó el juguete, desempeñará funciones similares a las de un control remoto, pero con la diferencia que no se necesitará presionar un botón, solo bastará mover el brazo para que el robot identifique los movimientos y comience a avanzar, retroceder o cambiar la dirección. Además, si hacemos un movimiento con la mano abierta, parecerá que estamos usando la fuerza para controlar al robot. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ningún video. Y no te olvides de seguirme en Facebook, donde estaré publicando algunos temas exclusivos. ¡Gracias!